Siente mi mune para la ocasión Joderlo, todo siempre ha sido mi mejor versión No estoy aquí para que me des tu bendición Quizás es que se nos agotaron las ganas Mientras seguimos apuñalando la idea de Quien bien te quiere te debe morder Sé mucho más que piel y huesos Lugiendo al cien por ciento Estamos tan lejos de lo que iba a ser Que ya nos aterra a volver A vernos a plena luz sobre el asfalto Dices olvídate, volvamos a hacer Con el vuelvo del derrumbe seguro que sientas mejor que ayer Creo que te cuesta comprender Si tengo que elegir mi próximo vicio será morir de pie Sé mucho más que piel y huesos Puedo acariciarme Puedo acariciarme, es a desangrarme Y solo querer los restos Son tantos intentos por salir corriendo Que no sé si me queda lento Lo encuentro La forma nacente, porque no lo siento Y solo necesito algo de tiempo Que no sé si me queda lento Que no sé si me queda lento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video